Manteniendo un estilo único, aquí llega nuevamente para vos, los fenómenos guaracheros, claro que si, para Ramona Brandán y Pastor Gómez, con mucho cariño. Cada momento del día, es buen momento si estás con tu familia, el despertar en tus brazos es de nuevo viviré para ti. Por otro beso recuerdo, comer sin seri, nunca podré olvidarme ya de ti. Por los pequeños detalles, que tú sabes me hacen feliz, porque el amor es tan solo pequeñices que te hacen vivir. Por otro beso recuerdo, comer sin seri, nunca podré olvidarme ya de ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Un saludo muy especial, para la amiga Lorena, amiga de los fenómenos, con mucho cariño. ¡Otra vez! Con los pequeños detalles, que tú sabes me hacen feliz, porque el amor es tan solo pequeñices que te hacen vivir. Por otro beso recuerdo, comer sin seri, nunca podré olvidarme ya de ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Así soy yo, cuando me das tu amor, así soy yo, tan solo para ti. Nuevamente con las fuerzas de estilo, para vos, fenómenos, para el cielo. Un saludo muy especial, para los amigos Elvio y Ariel Paz. Gracias por el aguante. Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo De pecado como no, pero estas cosas de pasado Hasta que llegaste tú, miraste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso al sangre fría Yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón ¿Quién le dijo que no somos los fenómenos? ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vamos a Lores y a Sabrina Díaz Y unas amigas Tantas noches de pasión, tantas mañanas tan vacías Un error, no es otro error En estas sabanas tan frías, luego apareciste tú Tiraste al aire la moneda Fuera cara, fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso al sangre fría Yo sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón Para la gente de Santiago y Tucumán Con mucho cariño Un saludo muy especial para Nancy Cejas Con mucho cariño Gracias por el aguanto Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso al corazón Me atacaste con un beso al sangre fría Y sabía que era tan letal la herida que causó Que este loco aventurero se moría y ese día comenzó Tanto amor con un disparo al corazón ¡Aquí está lo nuevo de los fenómenos! ¡Baila esa linda cumbia! No te preocupes Si quieres irte de mi lado Te puedes marchar Tanto temprano no sabía que se iba a pasar En tu pasado Y te condena Y no lo puedes evitar Y ya lo verás No te equivoques Si piensas verme de dos lados Eso no pasará Hasta que estoy acostumbrado a que me pague el mal Pero esta vida ya me ha enseñado Mujeres como mujeres como tú Mujeres como tú se encuentran en cualquier esquina Mujeres como tú que no conocen el amor Mujeres como tú que sólo vive de mentiras No tienes movimiento ni sapos de corazón Mujeres como tú que sólo vive de mentiras Mujeres como tú que sólo sabe la sensión Por eso si es que quieres puedes irte de esta casa Porque si tú te marcas para mí será mejor No te equivoques Si piensas ver donde he derrotado eso no pasará Hasta que estoy acostumbrado a que me pague el mal Pero esta vida ya me ha enseñado Que por mujeres como tú no hay que llorar Mujeres como tú se encuentran en cualquier esquina Mujeres como tú que no conocen el amor Mujeres como tú que solo viven de mentiras Mujeres que sentimiento limita todo el corazón Mujeres como tú que solo viven de mentiras Mujeres como tú que solo saben de traición Por eso si es que quieres puedes irte de esta casa Porque si tú te marcas para mí será mejor Mujeres como tú que solo saben de traición Mujeres como tú que solo saben de traición Por eso si es que quieres puedes irte de esta casa Porque si tú te marcas para mí será mejor Mujeres como tú que solo saben de traición Mujeres como tú que solo saben de traición Mujeres como tú que solo saben de traición Y una vez más, manteniendo la fuerza y un estilo Te saludan, tus amigos, los fenómenos ¡Guaracheros! Cuando sobe esta de noche Y cuando añoro tus ojos tan tiernos Acelerando mi moto en silencio Voy por las calles y recuerdo Con las luces de nuevo en candilas Y cuando el viento respeta mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando tu recuerdo ¡Velocidad! ¡Súdame para olvidarla! Cuando sobe esta vida siendo extraña Donde siendo Dios ¿Dónde está? No puedo estar Así un camino que hallarla Cuando sobe esta de jala Donde siendo Dios ¿Dónde está? Y José, seguimos yendo los fenómenos ¡Claro que sí! Otra vez, otra vez Saludamos a Natalia y a Sechilla Manchilla Este mundo me cansa Y mi cantera me abriga del viento Siento tu voz que me dice te quiero Y acelerando yo recuerdo Cuando la luz se de nuevo en candida Cuando el viento despeina mi pelo Siento tu cuerpo pegado a mi cuerpo Y acelerando yo recuerdo Velocidad, ayúdame para olvidarla Esta vida siempre extraña Nunca se ha ido, ¿dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla Toda mía tan lejana ¿Dónde está? Saludamos a la amiga Yuta Jiménez y Lorena Celosa Con mucho cariño Velocidad, ayúdame para olvidarla Esta vida siento extraña No sé si ha ido, ¿dónde está? No puedo estar sin un camino donde hallarla Toda mía tan lejana No sé si ha ido, ¿dónde está? 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 Llegó a la capital, la guaracha está de moda y nadie la puede parar Yo soy así, soy guarachero y la guaracha es mi pavión por ella muero Yo soy así, soy guarachero y la guaracha es mi pavión por ella muero Y cuando sueñan los fenómenos, se mueve el mundo entero Aire, con los fenómenos, salte, con los fenómenos Voce, con los fenómenos, guarachero y con los fenómenos Saludamos a Mica, Miguel Escobar y Bacanera Para Mali, la guarantera, con mucho cariño Llegó el fin de semana, me preparo pa' bailar Este ritmo tan alegre que se ha vuelto popular Lo bailando en todo el norte se llegó a la capital La guaracha está de moda y nadie la puede parar Yo soy así, soy guarachero y la guaracha es mi pavión por ella muero Yo soy así, soy guarachero y la guaracha es mi pavión por ella muero Yo soy así, soy guarachero y la guaracha es mi pavión por ella muero Y cuando toca los fenómenos Mueve el mundo entero Y para seguir bailando, esta rica cumbia al estilo de los fenómenos ¡Ey! ¡Ey! Y para todas esas personas que tienen un amor prohibido Todos los domingos se va a la iglesia En el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice la misa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin saberlo ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pidió a su Dios que haga que va a borrarle su pensamiento Porque le dé su amor Siempre que la gente se va de misa Se queda rezando no tiene prisa Llena de ternura y confluencia Y mirar sin que él pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario Aunque su alma esté limpia de pecado Quiero ser feliz aunque sea un rato A la tarde así cerca de su amado Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pidió a su Dios que haga que la muerte de su pensamiento Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo pero no se atreve Ella le pidió a su Dios que haga que la muerte de su pensamiento O que le dé su amor O que le dé su amor Con la fuerza del estilo Seguimos yendo Y no venos ¡Cuadrallero! Un saludo para Mati Díaz Que me gusta mucho esta canción Y han dicho de mí Han dicho de mí Que me vieron con otra mujer Que no te respeto Mi falso es mi querer Y ya sabes tú Que nada de eso es verdad Que no soy capaz de engañarte Ni siquiera con el pensamiento No quiero verte así No quiero que te sientas sola Háblame, háblame ¿De qué mal es tu orgullo si nosotros nos amamos? ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Háblame, háblame, barra! De qué mal es tu orgullo si nosotros nos amamos? ¡Háblame! ¡Háblame, háblame mi amor Y no tardes más ¡Estoy esperando mi vida! ¡Por favor, favor! ¡Saludo mala amigo Rolgan lands! Y Ariel Domínguez, y toda la gente de San Martín No tardes más, que el tiempo pasa y solo estoy aquí En mi soledad, extrañando tu amor, tu calor, esperándote No quiero verte así, no quiero que te sientas sola Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos No quiero verte así, no quiero que te sientas sola Háblame, háblame, de qué vale tu orgullo si nosotros nos amamos Háblame Y para seguir bailando con más amor Hoy te tengo de nuevo aquí Y de nuevo vas a dejar, que sé que en casa no estás Hoy será solo para mí Y de nuevo sobre el sofá, nuestros cuerpos se van a unir Te trataré de decir lo que vos quieres escuchar Te haré el amor, te haré el amor una vez más Y tu cuerpo me pedirá que termine contigo aquí Te haré el amor, te haré el amor una vez más Pero la luz se acabará Y con el amor te haré el amor, te haré el amor, chiquita Te voy a hacer el amor, chiquita Ya llegó la hora de partir Y muy triste Y muy triste me quedo yo Pero sabes que volveré Para hacer el amor, chiquita Para hacer de nuevo el amor, te haré el amor una vez más Y tu cuerpo me pedirá Y tu cuerpo me pedirá que termine contigo aquí Te haré el amor, chiquita Te haré el amor una vez más Pero la luz se acabará Y con el tiempo me debo ir Para Irma, Ananía y María Elena Con mucho cariño y gracias por el aguante Música Y para que bailen todas estas vivas, para vos, los fenómenos... ¡Guarachero! Para Mavera Rodríguez, que te gusta mucho esta canción, para que lo bailes con mucho cariño. Música De esa piba, me tiene perdido, porque juega, con mi corazón y mi amor, y mi amor. Y yo sé, que ha sido su culpa, porque en su vida, jamás conoció el amor, el amor. Me tiene perdido, amor, amor, me tiene atrapado, amor, amor, no puedo vivir sin su calor, me tiene atrapado, amor, amor. Y yo, yo, yo la quiero, y yo, yo, yo la amo. Y yo, yo, yo la quiero, y yo, yo, yo la amo. Saludamos a nuestros amigos, Daniel, Silvia, Alicia y Amalia, con mucho cariño. Música Hoy tú sabes lo que es el amor, lo has notado en tu corazón Ahora puedes llamarte mujer, tú ya no debes engañarte más mi amor, mi amor Me tiene perdido amor, amor, me tiene atrapado amor, amor No puedo vivir sin su calor, me tiene atrapado amor, amor Yo, yo, yo la quiero, yo, yo, yo la amo Yo, yo, yo la quiero, yo, yo, yo la amo Yo, yo, yo la quiero, yo, yo, yo la amo Yo, yo, yo la quiero, yo, yo, yo la amo Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Y lo que yo quisiera tomar Si no tengo su amor, ya no quiero vivir Y para seguir bailando con amor ¡Venó, venó! ¡Va, venó! Una vez que llegó fue la primavera Me encantó sin morrar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que me recopó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Y lo que yo quisiera tomar Si no tengo su amor, ya no quiero vivir Un saludo para el tío Huguito De parte de su amigo Vigilo Una vez que llegó con la primavera Me encantó sin morrar en la puerta de mi corazón Me enseñó a querer de verdad pero ahora me deja Y vuelve con su primer amor que me recopó Hoy que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar y me pongo a llorar Ni lo que yo quisiera tomar Si no tengo su amor, ya no quiero vivir Y seguimos una vez más con la primavera Con la fuerza de siempre Los fenómenos huaracheros Para el amigo Miguel y la gente de Lomas Por Dios no da el hombre Él no lo puede resistir Su vida es de otro hombre Y de otro hombre su reír Con soja de la historia Te arranqué Con cuentos y memoria Te olvidé Por Dios no me la nombren Que me duele recordar Por Dios no me la nombren Que su nombre me hace mal El luz de una tormenta El luz de una tormenta Que pasó El saldo de una cuenta Que acabó Lo olvidé Ustedes son testigos Lo olvidé No saber No saber mis amigos Por favor Por favor, les pido no se asombre Y por Dios, que nadie me la logre La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, no saben mis amigos Por favor, les pido no se asombre Y por Dios, que nadie me la logre Escuché una tormenta que pasó El saldo de una cuenta que acabó La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, no saben mis amigos Por favor, les pido no se asombre Y por Dios, que nadie me la logre La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, no saben mis amigos Por favor, les pido no se asombre Y por Dios, que nadie me la logre Música Música Para seguir bailando Ay como se me ve suave Estoy bailando con ella La tomo de su cintura Con su brazo me rodea Siento su cuerpo junto al mío Desaparece frío ¿Qué me pasa? Suspiro yo ya nada Sigue bailando Cuando quiero besarla Me dicen Me dicen no lo hagas Solo vine a bailar Y ahora Vamos a invitar al amigo Pipo A cantar con nosotros Gracias amigo Jorgito Y a todos los chicos de Fenómenos Y vamos con la huelacha Mamá dice No se que pasa en esta ciudad No se que pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir del sed ¿Por qué? Porque no encuentro algo para tomar Dígame Solo quiero saber ¿Quién se ha tomado todo el vino? Oh, 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 oh ¿Quién se ha tomado todo el vino? Para todos los salvajes Y guaracheros Los fenómenos ¡Guaracheros! Salvajes Yo siempre he sido un salvaje Y no podrán atraparme Los que pretendan cambiar mi manera de ser Salvaje Devorador insaciable Yo me transformo bailando Apasionado y rebelde de cualquier mujer Soy un gato en la noche Y al sonar y de guarachas Me sueleva la sangre Y comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Soy de un mundo distinto Soy salvaje ¡Guaracheros! 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 Y comienzo a bailar Si comienzo a bailar Se iluminan mis ojos Si tu cuerpo me provoca Soy de un mundo distinto Soy salvaje Soy salvaje 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 Caption ¡Gracias!